Una costumbre que no pasa de moda cada 14 de julio es que los niños son vestidos como San Buenaventura. Para los padres es la oportunidad de poder pagar promesas y milagros atribuidos al santo. Los niños fueron llegando uno a uno hasta la Catedral de San Buenaventura para hacer parte de los actos religiosos en honor al santo patrono de la ciudad. Vestidos como San Buenaventura, los pequeños y sus padres explicaron el por qué lo hacen en esta fecha. Cuando me abandona en San Buenaventura, un día estaba enfermo y yo lo entregaba a San Buenaventura y confío mucho en San Buenaventura. Desde que Nacio estaba enfermo, entonces nosotros hicimos una promesa de que desde el otro año le empezamos a vestir por eso. Entonces pues, cada año, si Dios quiere, lo seguiremos vistiendo en San Buenaventura. Porque me gusta eso. Yo creo que soy devota de San Buenaventura. El sacerdote John Reina dijo que esta es una demostración de fe y confianza en San Buenaventura. Es una manera para decirle San Buenaventura, acógelo en tu manto, tú que eres nuestro patrono, nuestro auxilio, nuestra ayuda. Ayuda a estos niños a que se recuperen de sus enfermedades, para que el Señor les guarde en su caminar, que cojan muy buenos caminos, que sea un momento especial de vida para ellos. San Buenaventura, patrono de la ciudad, se ha convertido en uno de los santos a quienes sus devotos se acercan siempre a solicitarle bendiciones espirituales como en el desarrollo de su vida cotidiana. Y ahora veamos una mención comercial. Este domingo 19 de julio en Brisas Plaza Shopping, la oportunidad para apreciar un espectáculo de humor con Piroberta y Micolta de Sábado Felices. Van a estar en Buenaventura el próximo domingo 19 de julio desde las 4 de la tarde en Brisas Plaza Shopping, para que asista toda la familia y pueda apreciar ese espectacular show de humor con Piroberta y Micolta, muy conocidos por su participación en Sábado Felices. Este domingo 19 de julio desde las 4 de la tarde en Brisas Plaza Shopping. ¡Gracias!